Así es, bueno, estamos presentando, estoy presentando mi colección SER que muestra toda una opción totalmente diferente de recibir este 14 de febrero, ¿no? Con opciones mucho más divertidas, juveniles y creo que ya todas las mujeres estamos ya cansadas de que nos regalen los usitos de peluche y los chocolates, ¿no? Así que ahora este 14 de febrero esperamos un lindo conjunto de lencería Definitivamente tomas como una opción un regalo de lencería para tu pareja, ¿si es posible? Claro, por supuesto, es un regalo para compartir entre los dos Imagino que todas vas a festejar así el día de los enamorados con tu pareja Sí, por supuesto, claro que sí, todos los conjuntos ¿Qué proyectos tienes con tu nueva marca SER? ¿Cuáles son los colores que más están lanzando el mercado? Sí, ahorita estamos con los colores pasteles, como estos de acá en Animal Print Los Animal Print son algo así, infaltable y los neones también, que son muy fuertes para este verano y cosas mucho más sexys como este con encaje Mira, este tiene full encaje este de aquí también con encaje o opciones como estas, ¿no? con el Animal Print Para las chicas que son gorditas y a veces un poco se sienten acomplejadas ¿También son recomendables la marca SER? Claro, porque tenemos todas las tallas tenemos desde la talla más chiquitita hasta el 38 en las tangas tenemos también large, extra large y además nos preocupamos muchísimo porque las prendas no marcan por ejemplo esta de aquí no tiene elásticos entonces no te marca ni aquí, que es clásico rollito que odiamos o acá, no te marca nada Definitivamente recomendable entonces para este 14 de febrero del día de septiembre Así es, totalmente recomendable chicos no pierdan el tiempo buscando rosas, peluches no, ya con eso no van a recibir nada a cambio Bueno, aquí en Bombón Rojo tenemos todos los juegos los últimos juegos para este San Valentín mira, te cuento que tengo estos daditos super divertidos ¿Qué dicen eso hoy? Te dice cocina y bueno, lo que tienes que hacer en la cocina y así, bueno, dos veces, ¿no? y así, o esto por ejemplo, ¿qué dices? por ejemplo, mira besar pierna entonces, mira, qué divertido jugar con tu pareja algo nuevo, algo distinto por acá tenemos las esposas esto es un kit para que lo encarcele ese Bombón Rojo imagino que tú ya lo has usado claro que sí, yo he usado varias de estas cositas y daditos, acá tenemos las esposas la Beli tiene que innovar en la relación y no caer en la rutina entonces este San Valentín hay que aprovechar, ¿no? digamos que hay que aprovechar la fecha para innovar con la pareja de repente esos corazoncitos son para ir para las boobies y son comestibles o sea, muchas cosas acá son comestibles tenemos ojos tenemos pétalos tenemos para acá vendernos los ojos y mira va a ser más interesante y todo aquí y mira, todo lo pueden ver además a través de la página web www.bombonrojo.com así que lo ven todo, todo, todo damos un ladito y vas avanzando los libritos de repente te toca aquí la boquita es un besito o tomarse una copita de champán o quitarse una prenda de la lencería y así sucesivamente, ¿no? vas a terminar todo el juego en verdad que divertido hacer esas cosas con tu pareja, ¿no? cosas distintas cosas diferentes y bueno, y si quieren hacer sus pedidos llaman al 437-7717 bombón rojo ahora nos ha traído una carta así de cosas impresionantes tenemos desde los disfraces súper sexys creo que los clásicos como el de la enfermera el de la policía como hasta los de más dulcesones, ¿no? así de los de Blancanieves este y etcétera de cosas la gatita y esas cosas, ¿no? también tienes la parte de lencería que por ejemplo yo tengo esta que es voy a dejar una vueltita para que todos tus seguidores te vean de cupido así que este aparte de eso también tienes los los kits de juegos de bombón rojo que tienes desde tangas comestibles hasta jueguitos con los dados de hecho tiene una gran variedad de cosas en colores en tallas los pedidos también pueden ser a provincia que es al 4377717 y si les da vergüenza venir a la tienda y por ahí son muy tímidas o tímidos pueden entrar a la página de www.bombonrojo.com y es bien alguna dirección para las chicas que quieren venir a comprar tal vez ese vestidito de cupido o de enfermera si chicas entren a la página y ahí tienen todas las direcciones tenemos tienda acá en San Isidro en La Molina en Plaza Norte en Miraflores así que no hay opción están muy cerca de ustedes así que venga ¡Suscríbete!